En círculo Venga chicas Inspirando Vamos, vamos, a moverse, a moverse Crema de moda Divertida 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 ¡Fiesta! Hay que circular más rápido chicos Inspirando el curado No olvidas No olvidas ¡Fiesta! Andiwie Bien, pedido a mi planeta Que la fiesta va a empezar Trecno, tecno, tecno, vamos todos El sueldo es un mi cabello Voz mire distorsión Tecno, tecno, tecno... ¡Esta es la dimensión! ¡Dimension! ¡Divertida! ¡Dimension! ¡Divertida! ¡Dimension! ¡Digüedad y González! ¡Histeria! 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 ¡Correctiva! ¡El dorsal número uno mexicano! ¡El dos y mi grano! ¡Correctiva! ¡El dorsal número tres. knowledge canada en paradigmass! ¡Y el dorsal número cuatro. Simpson! ¡El número cinco. Ging. ¡Gorsal número seis. Personeros! ¡Vamos! 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 ¡Levanta mis ojos aliento! ¡Vorzal, lleno de pica piedra! ¡No hay movimiento! ¡Soy asunto de la distorsión! ¡El borzalos de los chormanas! ¡El nuevo sombrero rojo! ¡Lovro rojo de los chormanes! ¡Lovro rojo de laلمana! ¡No hay movimiento! ¡Vamos! ¡El gorro revuelo! ¡Adiós! ¡Y el ganador de los baqueros! ¡Divención! ¡Divencita! ¡Divención! ¡Divencita! ¡Divención! ¡Divencita! ¡Histeria! ¡Histeria! ¡Histeria colectiva! ¡Y los hay que circular más rápido! ¡Hay vuelo más rápido! ¡Adiós! ¡C Plato Auspcido! ¡Histeria colectiva! ¡Asinkeria colectiva! ¡José Tali! Divertida, 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 divertida. Divertida, 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 divertida. Divertida, 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 divertida ¡Bueno chicos!